Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video, pues ya estamos aquí ya, estamos aquí en plena hora de la noche, pues hoy venimos a lo que es a donar mi finado abuelito, pues porque lo venimos a anitar más que todo porque miren cómo están, estoy aquí, por aquí está el grupo también, ahí está el cancho también. Sí, así es, hola amigos, ¿cómo están? Pues acá estamos en esta bonita hora de la mañana y está bonito, de la mañana, no, pues aquí estamos todos bien amigos, sí, ahí estamos también, estamos ya también decorando, ponemos de una, porque se vea bonita también va una florecita, mi padre no se podía entrar porque mucha gente, sí, la verdad, sí, no se podía entrar, y dice que al no venirles a dejar sus florecitas, se ponen triste, sí, la verdad, así cuenta la historia. Lo sueña uno, sí, 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 porque está llorando, es que no les inicia a dejar un vaso de agua, o sea, un vaso de café, o sea, coca, una nueva. Ahí está también mi pareja de hogar, miren, ahí está. Hola amigos, pues aquí estamos, tengo otra vida, miren, ¿pensáis en la cara, miren? Ah, yo aquí tengo la única, es la única, es la única, es la única, no, está bueno, la verdad, hay que contemplar, porque el amor, el amor es bonito, sí, es bonito, sí, está vendiéndose calines. Lastimosamente que ya no pudo ver mi abuelito, miren. Y tilapia, Tony. ¿Qué es, pollo, pa' verla? ¿Tilapia? También de ti, tienes que llenar con jacalines y llenar la queza. Ahí está, miren, por acá tenemos lo que es a Toñita también, miren. También la tilapia. Ahí está ella, también, a Dona. Tony, no va a temprar así, miren, ve. La pura flor. Tony, hace ver. La verdad que no puedo decir que él no fue buena persona, verdad, porque mi abuelito fue muy buena persona con nosotros. Ya se pilló un ojo. Por eso nosotros tenemos a... A lo que es adornarle a él. Dame uno de esos, a mí no voy a embriar yo, a veces se pega. Yo voy a sembrar uno también, déme uno. Ahí está, Margarita, miren. Dame uno de mis dos y voy a sembrar uno, así tengo más. Por acá va a ser la broma. No, qué neto, aléjimos vos. Bueno, mano. Por acá tenemos a Boris también, ¿qué tal Boris? ¿Cómo estás? Aquí estaba, a ver, visitando al abuelito. Yo lo voy a poner. Aquí andamos a acompañarnos, está bien lleno de aquí el cementerio, miren. Vienen a... A quechar esa florecita para allí, está, miren. Ajá. Esos amarillas están... Aquí dicen uno que, si no lo vienen a limpiar, dicen que se ponen tristes, van a decir, ¿por qué no vinieron? Por lo menos pongamos, dicen la historia, ellos lloran y empiezan, se empiezan a lamentar, que por qué no vinieron a verme, que no sé qué, dicen la historia, a pesar de si es cierto. Por eso nosotros venimos aquí a adornarle a él, para que él se sienta contento y para que él se sienta que no, que no, que no está olvidado, que no está olvidado. Y aquí estamos ya. También. ¿Por qué se la pedimos? Dale, profesor. Gracias. Ahí está el cañito también adornando. Mañana van a decir la gente para acá a qué hora adornaron. Sí, que no se dieron cuenta, no nos dimosión. Pero, aquí estamos, ven. Pues ahorita, mañana van, mañana van a venir, van a sacar todo lo que es esta basura que está aquí. Millones de piojos. Y después lo van a, tal vez lo van a quemar. Vuelgas. Van a quemar toda la basura que está ahí tirada, va, por eso, hasta ahorita nos dio tiempo a venir. Pero vos todavía conociste a tu abuelito? Sí, yo sí conocí todavía a mi abuelito, todavía tuve la dicha de conocerlo. Mira que había trabado. Sí, porque en el 2013 se murió, estaba todavía tarde. Sí, está todavía tarde. Ahí está la Carla, mira, debajo de sus palos. Hola. Debajo de sus palos. Debajo de sus palos. ¿Sabes? Sí. Sí. Es que hubiese llegado ahí. Aquí, mira, el boy me está asustando. ¿Qué? Mira, esa ojo, esa ojo, oye, es tu moto. Sí. No sé, mira, también. ¿De la moto? No, si te sé que me da para atrás, me da para atrás, me da para atrás. No hay nada. No hay nada, mira. Uy. Sí se mira todo oscuro, muchachá. Se mira todo oscuro. Chilo. No, aquí se da, aquí se espanta, amigo. Oye, oye, muchachá. 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 ¿Qué es eso, muchachá? Muchachá. ¿Qué es eso? No. Se cayó. Se cayó. Ah, la bolsa. Se cayó. Se cayó. Se cayó. ¿Tu flor? No. No. No, porque... Ah, entonces tu papá se quiere comer, hey, vos, Carla. No, la flor. ¿Qué es eso? No, hombre, es que lo que pasa... Es una flor, mira. Ah, miren, muchachá, miren, ahí hay una. Quiere que lo dejes de una vez. Sí, quiere que lo dejes de una vez. Pero... Pero ese está hasta allá. Está hasta allá. Está hasta allá. ¿Quién? Yo creo que... El dueño de él. Yo creo que sintió tu presencia, Carla. ¿Quién es? Un tío. Sí, la verdad que sí, uno se siente triste, pero uno está mucho. Muchachá, me están asustando. A mí, sin paja, que a mí me da ganas de llorar, muchachá. Me siento algo, no sé, güey. O sea, que te dan... ¿No da ahí un vencido? Sí, da mucha tristeza al no tener otro. O sea, que se duda. Sí, están asustando ustedes, bebé. ¿Qué es eso, muerto, miren? Ayer lo montonaron de basura. Esos que lo olvidaron. Y yo lo olvidaron, mira, montonado, huy. Hasta allá no es mi abuelo. No, no, mi abuelo es hasta allá. Bueno, ahorita no tenemos ese motivo. Mira cómo se mira todo de aquí, Boris. Se mira todo. Aquí, mira. Mira, a ver, mira. Guay. 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 Es el chuchu de la tía Minelda. Mmm. Pero vos, ese no tiene forma de chuchu, muchachá. Mira. Muy, 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 muy. Muy, muy, muy. Mira, muchas veces no tiene forma de chuchu, muchachá. Mira. ¿Qué forma que tiene entonces? El animal. Mira, mira cómo va su cara. Mira. Mira. Mira, vos, mira, mira. Mira, mira cómo mira. Es que si se ataca aquí en el cementerio, muchachá la mierda. Porque aquí se mira del todo. ¿Ya no está? ¿Ya no está? ¿Vos, no está vos? Sí, está. ¿Ya no está? Ya no está. Ya no está, muchachá. Mira. Es mi casaca. Así quedó la final tumba. ¿Vas a ver? Muchachá, ya no está. Ya no está. Ya no está. Uy. No, mira. Mira. Es malísimo. Perdón, esa desaparación. ¿No? No. Ya hay hierba aquí en el cementerio. Ajá. Sí, pues. Su hierbita, león. Está desapareciendo. Sí, uno se para encima. No, tú sabes. Sí, como ya no lo están. Bueno, el ungrapa ya no es el que viene allá. Ah, si tiene la forma. Bueno, no hay nada. ¿Vos, vos, vos? ¿Dónde se juega? ¿Vas a ver? Sí. ¿Quién es el vino de los que está? Carna. ¿Quién será? Ese es el vino Agustín. Entonces, vamos a ir a ver cómo quedó, cómo quedó de último. El arreglo de aquí, que dejábamos hecho. Un medio arreglado. Un medio arreglado. Le dimos, va, mañana nos vamos a arreglar bien. Sí, vamos a limpieza. Ahí está, miren. Que ahorita nos agarró la tumba. Que ahorita nos agarró la tumba. La fina tumba. Ajá. ¿La tienes? La fina tumba. Sí. Ah, sí. Sí, así quedó la tumba. Lo bueno es que aquí vimos cómo se van cerca de eso. Pero el tío solo desapareció, va. Sí, va. Mira, ahorita tú y usted, Votavis. ¿Vos, pero no tiene pelo en la cabeza? Míralo. No, no tiene. Pero es que por aquí está. ¿Será vos? Sí. No hombre. Vas a ir a buscarlo, mejor anda a buscarlo vos. Ay no, como hay miedo. Hay miedo para la madre. Poris. 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 Mira el por eso acá, muchachas. No. Es que él es mejor, mejor. O sea, no lo dejes. Mira, este es dejado muy bonito la decoración, miren. Así, así, primeramente yo así lo enseñé a dejar nosotros y a mi abuelito. A ver. El cristo lo medio arreglado, a ver si lo venimos a dejar. Es un medio arregladito, lo venimos a dejar. Mira. Desapareció. Sí, desapareció todo yo solo, muchachas. Esperame, 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 esperame. ¿Qué es? Y así se cae con mi cuichillo, mira la verdad. Muchachas, muchachas. Les cuento que fíjense que aquí a veces, nosotros venimos aquí a pescar a cada vez. Y pasamos por aquí, ven por este camino en el cementerio que está aquí. Que hay un camino que va por algún río. Sí. Y nos miran que nos tiran tierra helada. ¿Aquí ven? Sí, aquí ven. O arena. Ajá, a nosotros nos tiraron arena como con agua, vos, si no hay gente. Vámonos. Cuando no es fecha, no es la fecha todavía de esta. No, mira, ven. No, mira, ven. No, 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 no. No. Es que ya hay un... ¿Vas a ver, muchachas? No. Hay tilapia. No, voy a hacer tilapia, dito. ¿Aquí ven pasamos nosotros, eh? ¿Aquí pasamos, eh? Y fíjate que nos tiraron a tierra helada, vos. ¿A tierra helada? Sí. Voy a pasar un río y hecha caliente. No, 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 no. Nosotros nos necesitábamos y le dimos duro a la moto y nos fuimos a la droga, muchachas. Mira, vení hoy. Ah, chacalín. Ay, chacalín. Ay, chacalín. Los lábicos. Miren, ahí está otra vez. Ahí está otra vez. Ahí está otra vez. Ahí está otro. ¿Este es otro? ¿Este es otro? ¿Vas allá? Ahí está, mira. Mira. Uy, uy. 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 Uy, qué espanto. Mira ese chucho. Ese tiene cara de chucho. El otro. El otro no tiene cara de chucho, vos. Tiene cara de animal. Pero como es que dejan velas aquí y el aire no las apagan, mira. Bueno, pues amigos, nos vamos a ver en este video. Espero que les guste, pero ya nos vamos para la casa, eh. Ya nos vamos. Bendiciones para todos. Adiós. Bendiciones para todos.